El favor de Petro a Laura Sarabia para que no pierda el cuero sobre el escándalo del polígrafo a su ex niñera. ¿De qué se trata? Un secreto oculto tiene el nuevo cargo que ostentará Laura Sarabia en el gobierno del presidente Gustavo Petro, ya que su llegada a la dirección administrativa de la presidencia de la República DAPRE le mantendrá un cuero especial, el cual no podía tener si volvía a la jefatura del gabinete de la casa de Nariño. Cuero que para Sarabia vale oro, puesto que continúa la investigación que avanza en su contra por el escándalo del polígrafo a su ex niñera Marelvis Mesa, ante los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Hace varias semanas, al término de una diligencia judicial, Sarabia leyó un comunicado en el marco de la investigación de las pruebas de poligrafía legales que se practicaron a su ex niñera y en el curso de las indagaciones para establecer el paradero de un dinero que fue optado de su departamento. Lo primero que dijo Laura Sarabia en su comunicado fue que renunciaba al derecho que tiene a guardar silencio y que contaría todo lo que era de su conocimiento en el marco de los hechos que derivaron en ese escándalo político y judicial. Lo siguiente fue asegurar que ella no ordenó ninguna clase de prueba de poligrafía a la ex niñera y como parte de las verificaciones que se adelantaban desde la seguridad presidencial, de quienes aseguró que confía, hicieron todo en el marco de la ley, contrario por supuesto a lo que confirmó la fiscalía tras las indagaciones. Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y la dignidad de las personas. Dijo la ahora saliente directora de prosperidad social y nueva directora del DAFRI.